Hola chicos, bienvenidos a Slime Rancher Y tu estas diciendo, que paseo, estoy teniendo un deja vu, estamos viajando en el tiempo o algo asi Porque este juego efectivamente ya lo hemos jugado Pero, me dijeron que el juego ya salio completo Este ya no es el demo, ya no es el beta, ya no es el alfa, no es nada Es el juego completo al 100% Y ustedes me dijeron que tiene un montón de cosas nuevas Yo sinceramente no se que, no se si es, 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 es un pequeño detallito por ahi Pero me dijeron que el juego ya esta completo Y que vale la pena jugarlo Así que vamos a empezar el juego desde el principio Pero, no vamos a jugarlo entero Osea, quiero ver nomas que cosas nuevas hay Y depende de si ustedes le dan mucho apoyo a la serie Voy a seguir intentando a ver que pasa Dice el nombre del juego, Germán Icono para guardar, este Ok, cargando, el juego esta completo así que no se que mas se le puede haber agregado al juego Porque yo lo jugué aparte luego de terminar la serie Lo jugué para ver que, uuuh El juego tiene historia ahora A mil años de distancia de la tierra En un planeta conocido como la lejana, lejana pradera Beatrix Lufla, da inicio a su primer día como ranchero de slimes Ah, ok, el tutorial ya me lo voy a saltar Porque sinceramente ya se como jugar Asi que, ehh, no hay ningun problema Ya se como jugar, me van a dar un montón de explicaciones Pero probablemente, a ver como se hacia Yo hablando de que ya se como jugar y se me olvida A ver, ehh, vamos a empezar a jugar entonces Sinceramente ya me acuerdo como jugar así que lo voy a hacer lo mas rápido posible Para empezar a progresar y llegar a las nuevas caracteristicas rápido Porque si no progresamos me va a salir seguro lo mismo y voy a empezar a redondar Asi que vamos a agarrar la mayor cantidad de slime lo mas rápido posible Vamos a comprar un jardin de inmediato Un jardin aca para plantar zanahorias Asi que tengo que ir a buscar zanahorias para alimentar a mis slimes Hace rato que no juego este juego Pero la base del juego todavía la tengo muy clara Osea, es bastante simple Asi que vamos a agarrar un montón de slime primero Ahí van con sus caritas bien bonitas calentas Y vamos a agarrar un montón de zanahorias también Si ustedes no han jugado este juego nunca probablemente Todo esto que estoy haciendo les va a parecer demasiado rápido Pero, ehh, les voy a explicar a medida que vamos jugando Osea, no es tan complicado pero Si son nuevos en el juego y no han visto mis videos anteriores Probablemente van a decir, ah, que esta pasando De que se trata este juego, no entiendo nada Vayanse a su casa entonces De hecho no me acuerdo cuanto es mucho Porque creo que después empiezan a colaborar Y empiezan a escaparse los desgraciados así que Por ahora creo que, ehh, a ver como se hace esto Ahí, pum Ok, y ahora según yo tengo un montón de cosas para que me crezca acá Pero necesitamos un montón de slimes Para empezar a A ver que dice acá, ok, me esta dando una especie de tutorial Acá a la derecha pero yo ya se como jugar así que me chupo un huevito Así que voy a buscar mejores slimes De hecho este lo voy a vender de inmediato para ver cuanto me dan Que me esta diciendo ahora, que me esta Que me esta, que me esta, que me que me que Ok, ese tutorial me esta molestando bastante No me, no me molesta en el sentido de que Esta como, como, esta en medio de la cara No me deja ver, pero bueno, vamos a empezar a jugar entonces Según yo, necesito agarrar de los slimes Que me generan mucho más dinero, como son Los azules si mal no recuerdo, de hecho acá Esto me da dinero así que, pum, este por acá Pum, los plorts, los plorts rosas Son los más básicos si mal no recuerdo Así que voy a dedicarme a encontrar unos mejorcitos por acá Unos azules por acá, eh Jale, 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 ven con papi Ven con papi, oh, ok, ven con papi Y por acá, tú, vete al carajo, ok, voy a botar Estos rosas porque no me sirven de mucho, así que voy a empezar Agarrar esto hasta acá, pum Ok, me voy a llevar unos seis Cinco por ahí, uh ¿Y esto qué es? ¿Esto es nuevo? Oh Tenemos un mapa Esto es nuevo, ok, me gusta, me gusta, pero me asusta Cuando te pones como loco, lo llena A ver, no sé dónde estoy, estoy acá ahora, oh, ok Ok, tenemos todo un mapa que explorar ahora Me gusta, me gusta, a ver, este no me acuerdo Cuanto dinero da, pero, ah Nada, vamos a seguir buscando azules, vamos a seguir buscando azules Creo que son los que más dan, al menos por ahora Hasta que podamos llegar a... ¿Me mandaron una carta? Visite la casa del rancho para ver Alguien me mandó una carta, un tal Casey me mandó una carta Vamos a ver qué me dice después Azules, vengan para acá, pum 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 Ok, me voy a llevar un par de azules y un par de estos que parecen gatos también Porque, eh, son los que más generan al parecer Uh, ¿y ese qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero Ven con papi, ah, me traigo un pollo Ok, no sé qué dice, pero me gusta Hay monedas por todos lados, eso nunca es malo H, ok, todo esto es nuevo Tenía un fantástico árbol grande Árbol grande como está cerca de dinero de mi propiedad Allí en la tierra, ahí estaba antes de cualquier... Son como historias Bueno, me chupa un huevito la historia, yo solamente quiero jugar Ok, me acuerdo que cuando... Uh La vaina del tesoro está cerrada Esta vaina no me gusta nada, ¿cómo abro la vaina? ¿Cómo abro la vaina? No tengo nada para abrir la vaina Ok, entonces, hay uno grande No, no, por ahora no tengo mucha energía para los grandes Así que me voy a comer este de acá No me acuerdo que comían los azules Sinceramente, creo que comían fruta, si mal no recuerdo Así que necesito construir Construir un árbol ahí para tener comida Las 24 horas del día Así que, ¿por qué estoy laggeándome? De hecho, aprovechando que estoy acá, me voy a llevar la mayor cantidad de azules posible Voy a sacar un poquito de fruta también Aprovechando que hay fruta por acá, me voy a llevar la fruta Fruta para mí, fruta para ti, fruta para tu mamá, fruta para tu abuela Ok, toda la fruta posible, y ahora sí que sí Ahora sí que sí, yeah Uy, más fruta para acá Tengo un pollo, pero sinceramente nunca he ocupado los pollos para nada Sé que hay algunos slime que necesitan un pollito Pero sinceramente la idea es darle pollitos vivos A los slime para que se los coman Como que me parte el corazón así como que No, así que simplemente me voy a dedicar a criar Adquirirse un slime port Adquiriste un slime port Ya sé, esto es para básicamente vender mis slimes Pero me están explicando todo de nuevo Así que vamos a saltar toda esa explicación Me la voy a saltar así como que me chupo un huevito Ok, necesito definitivamente juntar dinero Para comprar esta máquina que absorbe todos los Los plorts que están acá Así que, eh, necesito comprar también una gallina No, solo dije una gallina Necesito comprar también una... A ver cuánto dinero necesito para eso Necesito bastante dinero para comprar esta cosa Que son como extensiones a lo que ya tengo Necesito comprar muros altos definitivamente Para que los slimes no se escapen Una caja de música para los que los slimes están ahí tranquilitos Ahí como disfrutando de la música Para que no se preocupen de nada Una red en el aire, esto generalmente sirve para los Que saltan más y como que pegan arriba Un escudo solar que es como para proteger a los slimes Que solo viven de noche Y un recolector de plort Este lo necesito Este lo necesito así que sí Autoalimentador también O sea, estos dos son los más difíciles de conseguir Pero los mejores obviamente Así que necesito 500 de dinero Esto no es bueno No tengo mucho dinero ahora Tengo 75 Así que necesito primero que todo Construir algo para dejar a los azules Ja, interesante Voy a mandar al carajo estos pollitos Adiós Vamos a dormir entonces Ah, yo lo que me acuerdo es que me mandaron una tarjeta Dice por acá A ver, bienvenida a la comparación Dice Casey, hola Bea ¿Por qué me dices Bea? ¿Qué se siente dormir por todo un año? ¿Soñaste? No puedo imaginar cómo es eso Te he puesto una cálcera para la paca Creo que no te puedo Ok, si ustedes quieren leer eso Lealo, yo solamente voy a dormir hasta el siguiente día Para que todas mis slimes me hayan dado Me hayan dado un montón de comida, ¿no? Ah no, las zanahorias, zanahorias, zanahorias Esto se está comiendo todo Ey, 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 ey Subeme, se están comiendo mi comida los desgraciados Ok, creo que son muchos slimes Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno ¿Por qué están saliendo de eso? Ey, dejen de saltar desgraciados Ok, necesito comerme las zanahorias definitivamente Ay, 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 señor ¿Uno no puede tener zanahorias sin que venga un slime y se la coma? Ah, esto no es bueno, esto no es bueno Ok, ok Definitivamente necesito comprar muros altos Definitivamente Así que vamos a poner primero que todo un par de zanahorias ahí para que se las coman Y me den comida Coman, 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 desgraciados Coman, coman, coman Coman, 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 coman De hecho voy a mandar Coman, 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 coman Voy a plantar otra automáticamente acá para que sigan creciendo De hecho ya están listas así que no necesito más Y necesito espacio Eh, eh, eh Me molesta avanzar tan lento Me molesta, me molesta Ok, voy a mandar a todos estos desgraciados para acá Ahí van Vean, vayan con sus hijos Vuela, vuela Adiós Adiós Ok, así que sí, definitivamente entonces como ya tengo espacio Para comprar, eh, para agarrar todas las cosas que me van a dar dinero El Mercado Plort No necesito comer mercado ahora, necesito comer Pum, pum, pum Pum Con esto estoy más que suficiente para vender un par de cosas De hecho, antes de comprar más, o sea, antes de traer más slimes a este rancho Necesito por lo menos tener paredes altas Por lo menos Así que vamos a ver cuánto dinero me da esto A ver, debería darme Ok, no es malo, tengo 200 No es malo, no es malo De hecho pensé que me iba a dar mucho menos Así que necesitamos que estos tipos me sigan dando comida Así que dice Construye, construiste un jardín Ya sé que construí un jardín Lo tengo acá, lo tengo en mi cara No necesito que me digas Ok, esta parte la vamos a hacer bastante rápido Vamos a dormir para que siga generando comida Alguien me acaba de mandar un mail Vamos a ver que dice Bienvenido al intercambio de praderas Vete al carajo Ok, esto es nuevo, botas de guerra Estas altamente avanzadas y francamente modernas botas Reducen la mitad del consumo de energía al trotar Ahora que me acuerdo que puedo comprar cosas que me ayudan a saltar más alto A estas cosas Tanque para agua Puedo añadir agua Tengo un jet Un botas de carrera Módulo de energía Digo de corazón Centro de poder Y acelerador de tanque Son varias cosas que por ahora creo que no me alcanzan para comprarlas Porque mi prioridad Es generar dinero Estos desgraciados se están comiendo todo de nuevo Dejen de comerse mi comida Por favor, por favor Me cuesta, me cuesta esta comida Me cuesta Cuesta dinero Ay señor De hecho voy a hacer espacio acá Para traer a estos tipos que están acá comiéndose todo Ay, 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 ay Porque hay una gallina volando encima de mi cara Ok, necesito gastar el dinero que tengo en muros más altos definitivamente Voy a poner unos muros más altos acá 350 Es muy caro, es muy caro Esto no me gusta nada, es muy caro Ok, ay, 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 a ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los slimes? Ni siquiera los tengo acá A ver, los voy a ocupar para que me generen De hecho, ¿qué estoy haciendo? Zanahorias, zanahorias, zanahorias Coman, coman, coman y alimentense Y denme mucho, 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 mucho alimentos Digo, comida, eh, dinero Ok, este se regresa conmigo Pueden comer, por favor Si comen me dan dinero Y yo les puedo comprar más comida ¿Ven? ¿Ven como este trato funciona para todos? Bueno, por ahora voy a vender todo lo que tengo Los plorts rosas Y como por ahora no puedo generar mucho dinero Con los slimes ahí Porque se escapan los desgraciados Voy a tener que ir necesariamente a buscar los slimes Uno por uno O sea, voy a tener que ir Encontrarlos O sea, no los slimes Perdón, los plorts Voy a tener que ir Traerlos, venderlos, etc. Así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible Para avanzar lo más rápido posible en la serie Y llegar a las cosas nuevas Ok, los mejorcitos obviamente son los azules Pero no encuentro muchos azules Encuentro muchos rosas Lo cual me dan bastante Me dan como 20 por cada plort rosa Pero lo azul sería increíble Porque me llenaría todo el dinero que necesito En una sola caminada Así que A ver, aquí este me va a dar Dame uno, dame uno Dame uno, dame uno Dame uno, desgraciado Hay uno, hay uno Ok Tengo este plort atigrado No es malo, no es malo No sé cuánto me da Pero peor es nada A ver qué más tenemos para acá Qué más tenemos para acá Debería haber otro para acá Debería haber otro para acá Por favor, por favor Me voy a ir con unos 10 más o menos de cada cosa Y con eso creo que Debería tener el dinero suficiente Como para Comprar más A ver, por acá Según había un... Aquí estaba el gigante ese acá Y por acá había una... No sé, no sé para qué me sirve eso A ver, por favor alguien me puede dar más plorts Por favor Estoy un poquito aquí He necesitado de plorts Un azul por favor De hecho Ah, este me va a empezar a comer Ese, ese es malo 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 No me acuerdo No, me voy al carajo de acá Me voy al carajo de acá Ay Dios Uh, si no me acuerdo por acá Mal había un secreto por acá Sí, pero todavía no voy a entrar por acá Porque no tengo el... El dinero suficiente Así que no me voy a acercar ahí Hasta tener todo el dinero No, deja de comerte mi comida Mío 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 Uh, esta era de noche Ok, esto es peligroso ¡Peligroso! 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 Ok, ok Esta era de noche, no me acuerdo por acá No me tenía que venir hasta tener por lo menos Un montón de armas en mi poder Así que me voy a llevar todos los plorts posibles Creo que tengo lo suficiente Tengo 14 rosas 4 atigrados Y 3 de roca O sea, no es bueno Pero tampoco es malo Así que debería darme el suficiente dinero Por lo menos para comprar Unos murallas un poco más altas Deja de comerte mi vida Deja de comerte mi comida ¿Para qué? Acá encontré otro y se lo comí al desgraciado ¿Qué más hay por acá? Acá hay un montón Yeah Ok, tengo 20 así que estoy lleno por lo menos con los rosas Así que debería darme el dinero suficiente Para la muralla No, la muralla Creo que la primera prioridad es la muralla Porque sin la muralla obviamente No tengo absolutamente ninguna chance De tener slimes acá adentro Sin que se me escapen todos Muralla, a ver... no, no Pero no tengo que vender lo que tengo primero Tengo que vender lo primero que tengo ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? Me da 26 por cada uno No es malo A ver, esto me va a dar No es malo, no es malo, no es malo Tengo 670 y tanto Y tengo ahora Con los azules tengo Casi 800 Me debería alcanzar para la muralla E incluso No, me va a faltar un poquito Pero voy a comprar la muralla primero Vamos a comprar las muros altos Ahí está Puedo poner más slime Se la pueden comer Coman desgraciados Coman Necesito, necesito este de acá Por favor, aquí está Eh, eh, eh Ok Ahora voy a dejar todas las zanahorias acá Para que se las coman Y me den mucha comida Y voy a tratar de generar también Un auto recolector Pero me faltan 60 Así que Vamos a seguir buscando más plorts Porque creo que por ahora Lo que me sirve Lo que me sirve más Es obviamente el recolector Y el autoalimentador Para que yo no tenga que hacer nada O sea, literalmente Venir Poner zanahorias ahí Y que la máquina haga su trabajo O sea, no Yo no tener que intervenir En ningún sentido Así que vamos a buscar más plorts rosas Y con dos o tres me va a alcanzar Acá hay un montón Y eeeeh Me encanta como están todos todos aquí esperando por mí Que me encanta, me encanta Ven por acá, por acá Vengan por acá Por acá, por acá, por acá Ok, creo que oficialmente ya tengo todos los que necesito No necesito más Pero nunca están de más Tenen un montón de plorts sinceramente Nunca están de más Pues me... Cárdenes, 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 cárdenes Le he hecho un todo de acá, le he hecho un todo de acá ¡Uah! ¡Yeeeh! A ver tengo... 665 Me alcanza para una sola cosa que creo que lo voy a ocupar para recolectar todos los plorts que estén adentro Vamos a ocupar acá un autoalimentador, no, un recolector de plorts que aspira a dos tipos de plorts en un corrar a intervalos regulares O sea, básicamente de vez en cuando va a recolectar todos los plorts que los slime generen Así que, ahí está, ahí está, periódicamente Así que vamos a dejar un montón de zanahorias acá adentro Y vamos a dejar una acá, de hecho esto está generando zanahorias así que me las puedo dejar todas acá Y vamos a traer más slimes y vamos a tratar de tapar el techo también Y con eso creo que vamos a tener un montón ya de alimento para seguir generando dinero sin tener que venir a caminar para acá todos los días A ver, ¿cuánto será demasiado? A ver, yo creo que con 12 estamos perfectos, no creo que necesite más Nah, es 14, vamos, ahí está, a ver, vamos a ver cuánto es demasiado, a ver A ver, tiene que ser lo suficientemente pocos para que no se junten y salten por arriba de la pared A ver, esos plorts van a ser recolectados por esta maquinita pero todavía no Así que yo creo que vamos a dejar un par más Vamos a agarrar un par de zanahorias también Venga por acá, venga por acá, venga por acá, venga por acá, venga por acá Estas gallinas no sé si están comiendo mis zanahorias o no Pero no las quiero acá en mi rancho, no las quiero en mi rancho, no las quiero en mi rancho Ok, debería estar... sí, voy a dejar un par de zanahorias acá Pero las voy a dejar por acá también para que coman toda la noche estos tipazos Vamos a poner un par de slimes más Y voy a vender lo que tengo Y debería ir a dormirme Sí, debería dormirme para recolectar todo lo que está ahí en la noche Ok, tengo 200, me falta 500, 300 más para comprar básicamente la cosa que les tira la comida Ajá, 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 tengo la cosa que les tira la comida Debería aspirar la comida en cualquier momento, ahí está Todas esas cosas me las voy a comer pero no quiero hacerlo manualmente Así que debería empezar a activarse en cualquier momento Debería empezar a activarse Vamos, vamos, vamos Actívate, actívate Vamos, actívate, actívate Actívate Aquí está, aquí están Vale, tengo... Ok, quedan un par más adentro pero no importa Por lo menos tengo 15 sin tener que hacer ningún esfuerzo Así que debería alcanzarme No, no debería alcanzarme Pero vamos a ver si me alcanza al menos para juntar 500 Ah, me falta un poquito Pero bueno, vamos a buscar más Ahí está, ahí está, ahí está Está absorbiendo todos los plorts Y deberían haber por lo menos 17 Ok, no es malo, no es malo Ok, con 17 creo que vamos a llegar a 550 Algo así 550 de dinero y con 550 ¡Oh! Me faltaron 5 ¡5! Uno más, uno más, por favor, uno más, uno más Demonios Ok, aquí alquédense como una zanahoria, por favor Dame, necesito uno más, uno más Ahí uno, ahí uno, ahí uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor, se pueden correr, por favor Acá está, queda Ahí está, ok, perfecto Te quédense acá y voy a vender uno más Y me debería alcanzar para el autoalimentador Ahí está, me alcanza para el autoalimentador Lo compro ahora y debería ya estar Está casi, casi listo O sea, como entre comillas Debería estar casi listo A ver, autoalimentador Comprar ¡Vale! Ahí está el autoalimentador Ahora tengo que poner todas las zanahorias acá ¡Ah! Y tiene un nivel Para saber cuánta comida le manda diariamente Estos están escapando Ok, entonces ahora debería agarrar todas las zanahorias Que están creciendo todavía Así que voy a dormir Voy a dormir, de hecho Y debería ya tener todo automatizado A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Dice por acá Tenemos todas las zanahorias Me las traigo todas por acá Me las traigo todas por acá ¡Mmm! 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 Ok Tenemos un montón de zanahoria Eh... Siguen creciendo Así que este tipo se escapó ¿Por qué se escapa? Ok, necesito un techo entonces Definitivamente Me falta un techo ahí Pero deberíamos poner toda la comida acá Y se va a poner automáticamente A alimentar a los tipazos O sea, básicamente lo que está pasando Para los que no estén entendiendo Aquí construí una máquina Donde yo voy a dejar el alimento Y periódicamente va a lanzarle comida a los slimes Y los slimes me van a producir ¡Esto se está escapando! ¡Deja de saltar, idiota! Y los slimes periódicamente van a producir Explort O no, no es Explort Explort Ahí está Y esta máquina los va a absorber Y van a aparecer acá Y luego con eso Yo sigo generando comida Y sigo vendiendo los Explort Y sigo generando dinero Y así es el negocio de tener slimes Ok, ok, ok Ahora me gustaría que me alcanzara el dinero Para comprar otra Pero Para volver a tener los azules Creo que los azules son los que más generan dinero A ver, me alcanza para tener 30 por acá Vamos a dejarlos por acá Para que empiecen a generar un poquito de comida Y vamos a ver los precios de los Explort Para ver cuál me conviene más Obviamente el rosa es el más económico ¡Uh! En este momento están a 8 No es muy bueno El azul está a 31 O sea, vale 3 veces más casi Que el rosa Así que creo que vamos a tener que comprar Otro corral Para poner a los A los Azules por acá Ok, ¿cuánto vale otro corral normal? Corral simple va a darle 150 Es bastante caro Sinceramente Bastante, bastante caro Así que vamos a ver Si podemos ahora Eh Sacar un poquito de Explort Por acá A ver, aquí tenemos un montón de comida Vamos a tener que dormir A ver si nos dan Eh Todo lo más rápido Mucho más rápido Vamos a dormir entonces Y vamos a ver si los Explort Que ahora alimenté Van a generar toda la comida posible Al revés lo que dije Ok Debería haber un montón de comida acá Ahí está Miren cómo se alimentan Automáticamente Qué bonito Qué bonito A ver cuánto dinero tengo acá 5 En serio Ok, necesito ahora definitivamente un techo Para que estos tipos no salten y se vayan al carajo Así que por ahora Vamos a ver si me puedo poner un techo A ver Caja musical Red 425 No, no Creo que no es ese escudo solar 425 Es mucho dinero Ok, definitivamente necesito empezar a vender Plorts Azules Porque son los que más generan De hecho De hecho De hecho Creo que debería reemplazar todo lo que tengo Si, de hecho Creo que lo mejor es borrar todos estos plorts que están acá Y poner plorts azules Si Creo que vamos a sacrificar a todos estos tipos Y vamos a reemplazar lo que tengo Ahí está O sea, ya tengo todo construido todo bien Así que vamos a reemplazar esto Por los amarillos Digo, por los azules Por los de roca Así que ustedes vayan al carajo Adiós 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 Vamos a buscar un par de azules entonces Que son los que más dinero dan Y debería Debería Generar el dinero Para el otro corral El otro corral mucho más simple Mucho más rápido Ok, según yo Había un par de azules acá Acá Vamos a ver Tenemos 4 acá Vamos a ir con papi Tenemos 4 De hecho acá voy a saltar uno acá Tenemos 5 Ah, tenemos un montón Estamos bien Con todo esto Deberíamos generar un montón de dinero Muy, muy rápido Ven para acá Pum Y este para acá Este para acá Ok, había habido otro azul No llegué Llevo otro azul por allá Me voy a llevar unos 13, 14 por lo menos Este qué Vi algo que desapareció ahí Ok, por acá Creo que ya tengo todos los que necesito Tengo 11 Me encantaría llevarme uno más por lo menos Pero creo que con 11 estamos bien De hecho veo un plot por acá Este siempre vale dinero Nunca Ah, se lo comí a este tipo No importa Ok, entonces vamos Con estos slimes de roca A generar bastante más dinero Que con los slimes que tenemos ahí En rosa Así que debería Debería funcionar Sin ningún problema, ¿no? Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vengan con papi Ah, pero estas cosas no comen ¿Qué comen estas cosas? Comen vegetales Por vegetales ¿Te refieres a una zanahoria? Creo ¿Comen zanahoria? Sí comen zanahoria, ¿no? Ok, no me acordaba Qué comía específicamente Este slime Pero debería comer zanahoria Sin ningún problema Ok, entonces vamos a poner ¡Ay, me pegó! Vamos a poner un montón de Zanahorias por acá ¡Taf, me equivoqué de lugar! Era por acá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tengo 342 Debería alcanzarme para un techo Pero voy a invertir mejor en el otro Para tener diferentes tipos de Para generar otro corral básicamente Podría mejorar esto un poco más rápido Para que genere más comida Pero por ahora no Por ahora me voy a concentrar En todo lo que genere dinero Miren este Ya me generó uno Miren qué bonito A ver Tenemos 374 No, de hecho voy a poner un techo Para que no se me escapen estos desgraciados Voy a poner uno por acá Una red No me alcanza Voy a poner música No, de hecho voy a comprar otro corral A ver ¿Qué otro corral podría ser bueno? ¿Qué otro corral podría ser bueno? Acá Un corral por acá Perfecto Ahí voy a poner un montón de otros De Otros slimes De otro Otro que me encuentre por acá Voy a tratar de salir a buscar otros Pero Creo que con esto estamos automatizados bien Para que estos generen comida Y yo cuando regrese voy a tener un montón de dinero Ok, tenemos 19 aquí esperando Para alimentar los slimes Y tenemos ningún plur por ahora Así que como tengo espacio Voy a ir a explorar ahora Y voy a ir donde supuestamente yo sé Que hay más Slimes De otros tipos de colores Que dan mucho más dinero Ok, aquí están los que dan mucho más dinero Pero sinceramente son un poco más peligrosos Así que hay una parte acá Que tengo que pasar corriendo A ver, a ver Y acá hay un símbolo que dice Cuidado Ah Ok, yolo Si me pegan, me pegan ¡Ay! Ok, ok, ok Todo bien, todo bien, todo bien Ah, necesito una llave Requiere una llave Ah, la llave se abre Alimentando a los slimes gigantes Que hay allá No lo voy a alcanzar a hacer en este capítulo Pero para la próxima lo voy a hacer Es bastante fácil Pero solamente hay que tener un poco de paciencia Pero por ahora me voy a dedicar A capturar la mayor cantidad de slimes posibles Y generar la mayor cantidad de dinero posible En esta parte del juego De hecho, si mal no recuerdo Creo que puedo combinar Uno, un plort de estos Con los otros De hecho, a ver Tengo una cosa en la cabeza Que me acuerdo que aprendí hace bastante tiempo Pero nunca la hice Puedo darle de comer A los plorts azules A los slimes azules Plorts A tigrados Y se hacen como una especie de fusión Y me generan dos plorts O sea, les voy a explicar más bien De lo que estoy hablando Cuando lo tenga allá Pero yo, yo sé lo que tengo en la cabeza Pero se los voy a explicar Una vez que ya esté allá Ok, entonces lo que voy a hacer Es básicamente Ahora voy a hacer una especie De mutación Voy a mutar A los ¿Qué es eso? Oh, me asusté Voy a mutar básicamente A los slimes de roca Con un slime a tigrado O sea, voy a hacer una especie De slime rocoso gigante Y me va a generar Dos plorts a la vez O sea, me va a generar Un plort azul Y me va a generar Un plort a tigrado Lo cual obviamente Va a ser mucho más productivo Así que lo que tengo que hacer Es básicamente lanzarle Un plort A estos tipos Y se los van a comer Ahí va, ahí va uno ¡BOOM! Y mutó Y ahora Voy a lanzar dos más Y este tipo en particular Me deberían dar Dos plorts De diferentes colores O sea, me va a dar uno de roca acá Y me va a dar uno de tigrado acá No estoy seguro Porque no me acuerdo muy bien Pero debería funcionar de esa forma No me acuerdo qué comen esto A ver qué comen Carne y vegetal Vamos, estamos bien Estamos bien Vamos a vender estos por acá Vamos a ver cuánto me dan Tengo 220 Así que vamos a dormir Para que todo esto me genere Pero según yo No me acuerdo bien Pero según yo Debería generarme Plorts azules como dije Y a tigrados Pero no sé si me dan al mismo tiempo O sea, no sé si me dan el doble De Ahí están ¿Ven cómo hay uno por allá? Uno de roca Y por acá hay uno a tigrado Ahí como que Ah, ah, ah A ver, a ver A ver Lo malo es que no voy a poder recolectarlos Porque cada vez que aparezca uno a tigrado Estos tipos se van a fusionar Así que mi urgencia ahora Como se están haciendo más grandes y gordos Van a empezar a saltar Y necesito poner un techo ahí arriba Para que no reboten y se escapen Así que Con el dinero que tengo Debería poder comprar un techo De hecho eso necesita absorberse ahora Por favor, absorbete Absorbete Empieza a absorber maquinita Ok Vamos a vender lo que tengo Y vamos a ver si puedo comprar un techo Porque ahora el techo creo que ya lo necesitamos Urgentísimo Pero es que Urgentísimo Porque miren como se están haciendo gigantes los tipos Ahí está, ahí está Ahí se absorbió todo Tengo un plort De estos Y este lo voy a mandar al carajo Para allá Fum Adiós No, no, no No, no Necesito Fuera de mi rancho por favor Ahí está Ok Fuá Fuá Así he hecho a la gente de mi rancho Ok, necesito un par de Ah, aquí está Tengo 15 Debería Generarme un montón de dinero Así que creo que por ahora No tenemos problemas de dinero Al menos por ahora Hasta que me quiera comprar algo bastante caro Pero por ahora creo que No es malo Tengo 700 ya de dinero Y me debería alcanzar para comprar Un techo ahí arriba Para que estos tipos no se me escapen Escudo, techo, techo Red de aire Red de aire Perfecto Y de hecho me alcanzo un poco de dinero Para... No, no me alcanza Bueno Fue bonito mientras duro Ok Vamos a seguir alimentando esto Entonces estamos avanzando bastante rápido Sinceramente Creo que la vez pasada que jugué este juego Logré todo lo que logré ahora Como en 3 capítulos Así que estamos avanzando mucho más rápido Vamos a avanzar dejando esto acá También Vamos a dejar un poco de comida acá Blalalalalalalalalalalalala Y ahora genero como dije Dos plorts a la vez Ahí está, ahí está Necesito dos plorts a la vez Pero se me acabó la comida Así que vamos a ver Si podemos generar la mayor cantidad Para generar A ver, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Ya sé lo que tengo que hacer Pero necesito ir a explorar Ah, ya sé lo que tengo que hacer Ya sé Ya sé, ya sé, ya sé No sé si lo voy a poder hacer en este capítulo Pero ya sé lo que tengo que hacer El siguiente capítulo Si no recuerdan Encontramos una puerta recién Que requería una llave Para encontrar esa llave Lo que tenemos que hacer Es básicamente Sobre alimentar a este tipo Que está acá Y va a explotar Y nos va a dar la llave Pero por ahora creo que No vamos a alcanzar Así que Para el siguiente capítulo Vamos a buscar Todas las zanahorias Vamos a explotar a este tipo Para que coma Y nos dé la llave Y a seguir explorando Pero por ahora Hemos avanzado bastante rápido Tenía como que recuperar Todo lo que hice la vez pasada Lo más rápido posible Para como que Volver al punto En el que vamos a encontrar Cosas nuevas Y yo espero Que en dos capítulos más Podemos encontrar las cosas nuevas Porque como el juego Está desbloqueado al 100% ahora Y es un juego completo Van a haber un montón De cosas que podamos explorar Voy a tratar de avanzar Un poquitito Fuera de cámara Para que en el siguiente capítulo Si ustedes quieren que siga jugando No tener que hacer Todo lo que ya hicimos de nuevo O sea ¿Me entienden? Voy a avanzar Voy a encontrar un par de slimes Nada nuevo Pero luego vamos a retomar el juego Para encontrar todas las cosas nuevas Y seguir de ahí en adelante De hecho creo que me alcanza Para comprar Una cajita musical Que básicamente La cajita musical Como dice Les manda música a los slimes Los slimes Están como que Y se tranquilizan Y no saltan tanto Y no rompen la pared Y no rompen todo Así que creo Creo que por ahora estamos bien ¿No? Creo que por ahora avanzamos Lo suficiente Me gusta, me gusta Pero bueno chicos Si quieren que siga jugando Slime ¿Cómo se llama? Slime Ranger No Me confundí con el nombre Es Slime Farmer Slime Ranger ¿Cómo se llama este juego? Slime Rancher Ahí está el nombre Si quieren que siga jugando Denle un me gusta a este video Si llegamos a los 150 mil Me gusta Vamos a salir a explorar Vamos a sobre explotar Ese slime gigante Vamos a encontrar la llave Vamos a encontrar un montón de slimes Nuevos Pero como dije Voy a tratar de avanzar Fuera de cámara Para que no tengamos que repetir Todo lo que hicimos ya Y poder llegar a las partes nuevas Uh y esas cosas ¿Qué es eso? ¿Es un slime radiactivo? Algo así Uh Y recuerden que voy a estar Este 4 de noviembre En Santiago Si eres de Chile El 4 de noviembre Voy a estar en el Teatro Coliseo Te voy a dejar toda la info acá Ahí está el poster Ahí está Si quieres conseguir tus tickets Ve al link que te voy a dejar Acá abajo en la descripción Ahí Compra tus tickets Y avísame por Twitter Voy a ir Germán Y sacale una foto a las entradas Para que yo diga A ver nos vemos allá Así nos vemos este 4 de noviembre Y ve al link que te voy a dejar acá abajo también Porque voy a dejar mi Instagram Si quieres entrar a mi Instagram Seguirme Darle likes a mis fotos Y todo eso Para no perderte nada De lo que haga yo Fuera de aquí de YouTube Ve ahí Y sígueme en Instagram Así que nada Te mando un abrazo psicológico Te quiero mucho Cuídate Bye bye Que más da Vamos a celebrar Que ya no tienes gracia Que más da Vamos a celebrar